Amiguitos, la receta de hoy de estas riquísimas galletas de francés, mire, un pan súper especial para hacer unas tortas, estas van así, mire, mire qué delicia, mire, ay, 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 mire, un pan así cuadradito, riquísimo, ya solo es de rellenarlo y vámonos, muchas gracias amiguitos, vamos a ver el paso a paso. Ok amiguitos, ahora les traigo otra riquísima receta, excelente, de pan francés, les traigo unas galletas, así se llama este pan francés, un pan francés que sale cuadradito como una galletita, así se llama este pan, sirve para hacer tortas, para como tú gustes, esto es para hacer algo diferente como un bolillo, un francés, una pelona, Este es diferente, es cuadradito, ok. Vamos entonces a la receta, tenemos aquí 500 gramos de harina, o ya sea 4 tazas y media de harina, o ya sea 1 libra, 2 onzas. Tenemos aquí 28 gramos de manteca vegetal, o ya sea 1 onza, lo vamos a poner acá, y tenemos aquí 28, perdón, 15 gramos de levadura, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza. Tenemos aquí 10 gramos de sal, y 15 gramos de azúcar, vamos a agregarlo acá, recuerden que no pasa nada con la levadura y la sal, los que tengan duda miren el video, y al final pueden sacar sus conclusiones. Tenemos aquí 2 tazas de agua, cada taza de agua, cada taza de las que yo ocupo, es de 237 mililitros, ok. Aquí lo tengo, 237 mililitros, lo que hace 400, eh, 400, eh, son, ¿qué tal les digo? Entonces les digo, son, este, 500, bueno ahorita les digo cuántas, ya, ya, ahorita se me, lo que pasa es que son, dos tazas de 237 mililitros de agua, y acá están, miren. Una. Y dos, ok. Ok, sin falla, por favor, que su taza sea de 237 mililitros, igual, así pesó la harina, ok. Serían 474 mililitros de agua, ok. Y ahora vamos a pesar, cuando ya la, la masa esté hecha, cuánto pesa la masa, agregamos la manteca, agregamos, cuando ya pesemos todo, cuánto va a pesar, va a pesar como un kilo, más o menos, la, la masa ya, ya terminada, con el agua, y todo eso. Cuando se coce un pan, se disminuye el agua, y viene pesando menos del kilo, ya cocinado, ok. Todo eso pasa. Esta masa tiene que, esta masa tiene que quedar, durita, ok. A medida que la vamos a ir, amasando, le vamos dando su punto. Bueno, voy a amasarlo por, unos, 15 minutos, y luego ahorita ya se las muestro, como queda, ok. Ok, amiguitos, ahí está, miren. Así nos queda, miren. Queda, masisita. Ok, bueno. Vamos a taparlo acá, y lo dejamos por, unos, 30 a 40 minutos. Podemos, darle, dos apagones, 20 minutos. Cuando sean 20 minutos, hacemos esto. Enrollamos de esta forma. Y lo dejamos ahí, otros 20 minutos, y es cuando ya se los voy a mostrar yo, infladito, ok. 20 minutos, le quitan el aire así, y ya en el último, le quitamos lo último, ok. Dale, pues. Ok, amiguitos, ahí está, miren. Excelente. Recuerden que es agua a, que utilizamos agua a temperatura ambiente. Y pesó un kilo, un kilo 50 gramos, o ya sea un kilo, dos libras, dos onzas, eso fue lo que pesó. Vamos entonces aquí, así, miren. Vamos a partir, a la mitad. Ok. Excelente. Ahí está, este se pasó un poquito. Y le cortamos acá. Para que salgan, casi del mismo tamaño. Ok, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer esto. Vamos a traer esta charolita. Aquí tenemos. Vamos a utilizar esta dioditos, pero es lo mismo, utilizar una dioditos o sin oditos, ok. No tengo. Ok. Vamos a ponerla acá. Y acá. Y acá. Y vamos a tallar así, miren. De esta manera. Que esté bien parejita. Que esté bien parejita. Ya que está así, ya que está así, la vamos a untar, puede ser con aceite, o con manteca. Bien untadito así. Ya que la tenemos bien untada, vamos a marcar, porque tienen que quedar marcadas de una vez, ok. Ok. Ya está ahí. Como les digo, como les digo, con manteca, como les digo, con manteca, o con aceite, ya que está así, vamos a cortar acá. Tienen que quedar... Y luego las vamos a cortar ahí, que se crezcan, que de su tamaño, ok. Así parejitas. Que no quede así, ya esté, espanzuditas. Aquí vamos a cortar, una, dos, tres, seis piezas de cada una, ok. Así. Ok. Dos, cuatro, cinco. Me confundí en una, ok. Una va a salir seis, quedan cinco. Eso es por hacerlo a la carrera. Ok. De esta forma es la que tienen que hacer, cinco. Ok. Para que queden excelentes. Vamos a dejarlas crecer, y luego ya regresamos, para hornearlas. Ok, amiguitos. Miren qué bonitos. Bueno, vamos a cocinarlos, se nos va a pegar un poquito acá. Así quedan las galletas, miren. Ok. Son galletas de pan francés. Ok. Vamos entonces a hornearlo a 380 grados Fahrenheit, o ya sea a 220 grados centígrados, por 30 a 35 minutos. Ok. Vámonos pues. Miren qué delicia, miren. Qué bonitas nuestras galletas, miren. Unas galletas súper especiales. Miren. Riquísimas. Otro estilo de hacer pan. Estas galletas se venden mucho, allá en Guatemala. Hay dulces y hay así. Y entonces, así nos quedaron nuestras riquísimas galletas. Así se llaman este pan. En Guatemala, así uno llega y hay de este pan. Se llaman, se llaman galletas. Se llaman galletas. Hay de dulce. Bueno, no dulce, sino son de hamburguesa. Y estas que las hacen así de francés. Y si, miren, aquí ya tiene el corte, miren, ya solo para que tú vengas y las hagas con rellenas de frijoles o como quieras. Muchas gracias, amiguitos. Dios les bendiga. Gracias por compartir mis videos. Que la paz de Jesús esté en sus corazones. Hasta la próxima. Bendiciones.